¿Por qué debes de tomar vinagre de manzana todos los días? Cuatro beneficios muy importantes avalados por la ciencia. Mejora la digestión, ya que activa enzimas importantes en estómago y en páncreas. En segundo lugar, aumenta la absorción de minerales importantes como calcio, magnesio y hierro. También aumenta la absorción de vitaminas importantes como vitamina C, vitamina K y vitamina B12. En tercer lugar, mejora condiciones muy habituales como gas, hinchazón, indigestión y reflujo ácido. Y cuarto, mejora tu glucosa y mejora tu insulina. Muy importante para perder peso. Tres características que tiene que tener tu vinagre de manzana, que sea con la madre. Eso tiene fibras importantes, bacterias y levaduras. Que sea orgánico y también que sea crudo, no pasteurizado, porque esto ayuda también a mejorar la digestión. ¿Cómo tomarlo? Lo puedes tomar en ayunas o antes o después de las comidas. 300 ml de agua filtrada, 1 o 2 cucharadas de vinagre de manzana, medio limón y lo tomas con pajita o sorbete para no dañar tu esmalte dental. ¿Quién no debería de tomarlo? Personas que tengan úlcera o gastritis, cuidado. Recuerda el reto 4 días gratuito tu cuerpo soñado para conseguir tu cuerpo deseado después de los 40 años. Reto que empieza muy pronto. Si quieres participar, comenta Reto y te enviamos la invitación.